Hace 20 años estaba terminando el instituto, así que bueno, todavía no había empezado ni la universidad ni nada, o sea que sí, sí. Mi relación con Deiser ha sido como partner de los productos de Atlassian, de Gira, de Confluence y hemos contratado servicios con ellos. Bueno, pues con Deiser yo creo que hemos conseguido que la herramienta de referencia sea Gira, hemos conseguido bastantes logros y hemos conseguido que la gente esté bastante contenta con la herramienta y lo use. Felicidades Deiser por esta labor que hacéis y creo que 20 años y que sigan otros 20 más igual que estáis ahora o mejor incluso.